Vamos ahora a conocer a Emilia, que es vecina de La Lucila y celebró 100 años. Nada más y nada menos, y véanla, está bárbara. Emilia Tomlinovic nació en Croacia, en la ciudad de Lica, en 1917. Con 30 años de edad, llegó a la Argentina en 1947 y se radicó en la ciudad de Córdoba. En 1950 vivió en la ciudad de Mendoza, en 1957 se radicó en Santiago de Chile y en 1978 desembarcó nuevamente en Buenos Aires. Desde 1983, Emilia vive en La Lucila y el pasado 17 de abril sopló 100 velitas. Y el sábado pasado tuvo la oportunidad de festejar en grande junto a su familia y seres queridos. ¿Qué tengo que pronunciar? ¿Cómo me siento? Con esta compañía en 10 puntos. ¿Entiendes? Me encanta la gente. Y más esta gente joven. En un momento como esto, todo preparado, no hay nada que trabajar, solo gozar. Cuénteme, ¿cuál es el secreto para llegar a los 100 años? No sé. Yo único... Receta no hay. Yo pienso portarse bien con los demás, porque si te portas mal, a vos te jodas. No es para que tú ayudas a eso, te ayudas a vos mismo. No soy, viste, yo nunca he sido excesa ni en bebida ni comida. Soy más o menos moderada. No es que es un, como decir, un don, sino lo hago. Yo nací en 1917, en abril. Uno saca, 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 noventa o nueve, otro noventa o ocho, saca la voz ahora. Cada uno saca como se le canta la gana. Yo única que soy contenta, que me puedo mover y hacer cosas. Con tal de que subir la... Y que cuando cooperar, puedo dar el consejo. Yo doy, no puede no gustarle, pero de buen modo. Porque soy así, soy autoritaria, sentimental y de todo. Una mezcolanza. Y busco un momento. Cuando se me apresenta que algo me tira abajo. Achaco. Por ejemplo, tengo hijo o hija. Yo nunca dejo para que a mí me aprecien. Escucha, ¿qué te estoy diciendo? Le estoy buscando, alabando, cuidando. A ellos que ven. Si yo cuido a ellos, ellos me cuidan a mí. Todos tienen para mí lugar. Yo no sé que me aprovecho de este lugar, no. Pero me gusta. Para que te escuchan y obedecen. Y toda cosa hay que tener autoridad y ser ejemplo. Yo pienso que soy ejemplo. En todo comportamiento, con animales y con mi hijo. Con mi hija y con mi hijo. Allá no hay Lola. Yo soy mamá. Impecable, Emilia. Impecable. Yo la conocí hace muchos años. No dijiste, hasta comiste con ella. Sí, no puedo creer que se igual lo hacían así. Impecable. Divina. 1917, vio todo. Todo. Para los futboleros acá decían vio todos los mundiales. Un saludo a Heidi, la hija. Sí, muy bien. Amiga mía. Y mía también. No, Emilia, un beso grande. Gracias a toda la familia que nos recibió ahí. Qué linda torta esa. Divina la torta. Con la croacia, la bandera, el escudo, las carapelas. Todo. Hermandado Croacia y Argentina. Y ella que es un ejemplo. El secreto es sin exceso. Lo justo, tomar un poquito, comer un poquito. Y ella dijo, moderada. Tener un poco de todo. Es cierto. Muy bien. Acá se va a complicar. No. Vamos a ver la número.